Let's do the merengue, Napoleón Salla Sang, de Orquesta Dominicana. Let's do the merengue, Napoleón Salla Sang, de Orquesta Dominicana. Let's do the merengue, Napoleón Salla Sang, de Orquesta Dominicana. Let's do the merengue, Napoleón Salla Sang, de Orquesta Dominicana. Let's do the merengue, Napoleón Salla Sang, de Orquesta Dominicana. Let's do the merengue, Napoleón Salla Sang, de Orquesta Dominicana. Let's do the merengue, Napoleón Salla Sang, de Orquesta Dominicana. Let's do the merengue, Napoleón Salla Sang, de Orquesta Dominicana. Let's do the merengue, Napoleón Salla Sang, de Orquesta Dominicana. Let's do the merengue, Napoleón Salla Sang, de Orquesta Dominicana. Let's do the merengue, Napoleón Salla Sang, de Orquesta Dominicana. Let's do the merengue, Napoleón Salla Sang, de Orquesta Dominicana. Let's do the merengue, Napoleón Salla Sang, de Orquesta Dominicana. Let's do the merengue, Napoleón Salla Sang, de Orquesta Dominicana.